Presentamos el editorial, hoy titulado Diamante Negro Refleja el Blanco. El entramado del magnicidio en Haití cada día luce más complejo. A pesar de todas las informaciones que van surgiendo de las investigaciones, el rompecabezas se complica más de la cuenta. Quienes planearon el asesinato manejaron la situación con hilos invisibles, pero con una astucia de primer grado. Para dar a entender que la trama podría venir de cualquier lado, se pusieron varios actores en escena. Ahora todo cambia con el anuncio de uno de los implicados colombianos de que eliminando el presidente Moïse, una mujer conocida como Diamante ocuparía su lugar. Ahora habrá que esperar para ver cómo avanzan desenredando la madeja, pero el asunto va tomando más valor con la aparición en escena de la mujer que nadie conoce, pero que le llaman Diamante. Cuando viene a ver, se trata de un diamante negro que mandaron a pulir los blancos. Y más cuando Cuba queda a unos cuantos kilómetros de Haití. Se tratará de una jugada de carambola. Hasta el próximo comentario. ¡Gracias!